qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos a un vídeo más de mostrar y en esta ocasión la review del nuevo monster que está disponible actualmente por cruce y las combinaciones son los dos mostres gratuitos anteriores de los dos pases de leyendas que pasaron hace unos hace un mes y hace dos meses no bien tenemos aquí a migal lobot monster que me parece que es atacante y bien vamos a darle me parece que la historia dice que es el guardián o algo así talaza no sé qué cuestiones entonces bueno tenemos aquí este mostrar me gusta mucho el diseño se ve bastante bien tiene pinta de ser atacante pero bueno ahorita guachamos qué pedo bien bien y bueno vamos a proceder a alimentarlo bien tenemos un revolutivo tenemos artefacto tenemos sintonizado y tenemos precisión a rango 3 a rango 1 sintonizado y artefacto a rango 0 bien y me gusta me gusta el mostrar se ve bastante genial está chistoso pero me agrada me agrada muchísimo este compa bien vamos a alimentarlo a nivel 100 y bueno espero conseguir unas otras copias para poderlo lo más pronto posible o quizás si veo que me agradan los ataques a lo mejor lo subo a rango a rango 1 entonces vamos a ver qué queda vamos a ver qué procede y nada 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 bien también es el mismo momento bueno o sendero por la brinda de cibarbar para los que no lo tienen yo aún no lo tengo y estoy a punto de intentar crearlo entonces bueno voy a tratar de actuar maíz al conseguirse los en nuestro grupo para poder crear este monstruo un poquito del pase de leyendas actual entonces bueno vamos a ver sus ataques tenemos y vídeo individual que aplica impacto de bueno aplica en un enemigo de daño de electricidad tenemos aquí individual con puf bastante daño en 11 de energía 1 de cooldown provoca muchísimo de meter a un enemigo aplica sagrado enemigo es un chingo de daño bastante bastante daño elimina el 25% de vida total de un enemigo bueno y provoca bastante daño de metal a todos los enemigos aplicas en rato a los enemigos bien elimina el 50% de vida total de un enemigo aplica sagrado enemigo bueno y elimina el 25% de vida total de todos los enemigos aplica impacto a todos los enemigos bueno 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 se cura un 50% nos añade un 25% de energía asimismo nosotros un trono extra asimismo bien provoca mucho daño de trono a todos los enemigos aplica impacto a los enemigos bueno me gusta mucho este grupal porque tiene bastante daño este y aparte el impacto hace que bueno los monstruos con turnos extra los pierdan entonces bueno ponemos por acá esto lo voy a poner hasta acá a ver se cura un 50% de vida dañando un 25% de energía asimismo también me gusta esto de elimina el 25% de energía de vida total de todos los enemigos me gusta también me gusta esto elimina el 50% de vida total de un enemigo también me gusta a ver es que hay muchas cosas que me gustaría dejar pero al final no sé no sé si poner esto se cura un 5% saliendo un 5% de energía se da un turno extra me gusta pero a lo mejor y chance con esta podemos reventar un enemigo junto con esta aunque no hacen daño ese es el punto no hacen daño hoy voy a ver que tiene en espadas aunque voy a intentar hacer algo voy a ver si es que me llega a funcionar en reliquias tienes armaduras y espadas me gusta me gusta y me convence entonces lo que voy a hacer con este compa es subirlo a rango a rango 1 lo voy a subir a rango 1 porque porque creo que puedo llegar a hacer algo bueno con él creo me siento hay con el potencial de llevarlo a un nivel superior entonces bueno vamos a aumentar el rango vamos a subir a nivel 110 bien estamos aquí estas dos estas dos ciendas perdón de de pueblo estelar bien de pueblo estelar perdón de luto luto y tenemos aquí manos ardientes provoca mucho daño no provoca daño con una habilidad tras provocar daño con habilidad provocan mil puntos de fuego a otros enemigos dañados si les aplica que maduras bueno esto no lo voy a poner aquí voy a poner a estado implacable bien y vale vamos a ponerla aquí en el multijugador a dónde estás es de agua verdad es de agua listo perfecto aquí está me galo me gusta mucho me gusta me gusta yo voy a poner una de nivel 7 si es que tengo chance para él si es una de nivel 7 watching eso bien es que no tengo ahorita unas más altas tratar de ir consiguiendo más con el tiempo o a lo mejor irse o algunas algunas altas por ahí y bueno bien ahí estamos así lo voy a llevar me gusta voy a tratar de crear una estrategia ahorita con él así en fa a ver qué pedo si es que funciona el asalto implacable se lo dejé por el hecho de que te da un turno extra y así podemos reventar a los enemigos fácilmente entonces bueno vamos a ver qué pedo bien aquí lo que voy a hacer es darle un turno extra para controlar el combate porque me gusta hacer la review con estos dos monster porque así y y en el recongelado no se le aplica porque tiene artefacto ojo cuidado ahí se me olvidaba porque me gusta bueno me gusta por el hecho de que bueno así puedo probar mucho mejor a los monster entonces por esa razón me gusta bastante y bien watching esto no tiene daño es de cero de daño pero el daño que se ve ahí o se nota ahí es por que le elimina el 50% de vida total a un enemigo entonces bueno ojo cuidado ahí con esto bien vamos a dar un turno extra ahora lo suyo sería poner esto elimina el 25% de vida y rematamos con el ataque individual que tiene que es de mucho daño es de 60% de daño es un buen daño entonces ojo cuidado ahí no podemos aplicar este grupal que es de 45 y vemos que les hace pues les saca más daño no les saca más daño entonces bueno les saca más daño por el hecho de que son de agua y estabilidad es de electricidad en este caso estabilidades de metal pues aquí le hace menos en el subasoy o como se llama este compa aunque con runas más altas yo diría que estaría muy bien me gusta mucho probablemente si lo llega a subir de nivel a un nivel más alto ya que aparte que a rango 3 tiene precisión aunque no sé cómo se va a aplicar la precisión en este caso porque tiene artefacto eso si no lo sé ahora ya va a estar bien su rasgo pero me gusta o sea literal o sea de verdad de verdad me gusta me gusta el diseño se ve súper cool este monster y bueno vamos a ver qué pedo pasa en los demás en los siguientes meses en los siguientes meses en los siguientes días ya puedo decir en los siguientes meses porque ya ven que a veces me desaparezco un buen pero bueno trato por aquí de regresar entonces bueno vamos a ver qué pasa bien ahora sí le damos turno extra aquí a talaza y eliminamos efectos apositivos por aquí bien desabrito rasgo por acá listo le quitamos la presión este compa a gartox creo que así se llama bueno ahí estamos y lo que si no le pongo es algún aventajo como diacongelados si le ponemos a diacongelados también sería súper genial pero pues no se puede no se puede no todo en esta vida se puede eliminamos el 50% de vida total de un enemigo bien aunque podríamos eliminarle al monstruo que tiene más vida en este caso que sería este compa pero bueno aquí ya la terminé cagando pero bueno ahí estamos aunque no está nada mal sigue siendo una muy buena estrategia y listo tenemos impacto por aquí me gusta la verdad es que me gusta o sea guache quizás sí a lo mejor talaza está haciendo bastante chamba pero hey no está nada mal ese monstruo como atacante me gusta me gusta bastante le pongo un 10 de 10 pues a lo mejor le faltan algunas cositas no sé a lo mejor que tenga alguna como para recuperar energía máscara o yo que sé pero lo de la espada le viene bien aparte bueno es de 2 de cooldown de 4 de 3 bueno 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 en algún momento se llega a quedar sin sin habilidades entonces bueno pero de todos modos reventamos con el equipo usar reventamos reventamos eso es lo que también me gusta me gusta bastante bien también quería mencionarles que una disculpa porque en el vídeo anterior de las gemas no me había dado cuenta que recibes cantidad de gemas según los años que llevas jugando aquí me refiero si y en este momento de todo anteriormente no las coincidencias de la vida y bueno les decía que recibes que más según los años que lleves jugando yo como tal ya llevo siete años en el juego y entonces me dieron 70 así lleva seis años te van a dar 60 gemas y lleva cinco años se van a dar 50 gemas y llevas cuatro años 40 y así consecutivamente entonces pues una disculpa por no haber aclarado eso no lo aclaré porque no lo sabía y hasta después que me estuvieron comentando que pues pasaba pues esas cosas no y demás entonces bueno la cagué porque no no avise o no o no les o no les dije nada solo nada más dije lo que dije ahí y ya y una disculpa enorme por esa situación entonces bueno bien sigamos con el vídeo sigamos con nuestras vidas y al darle al darle al darle bien recargamos aquí recargamos no hay nada que hacer y todos modos aquí haría yo mucho con este compa bien bueno bueno creo que se va a activar el acero implacable porque porque lo mate ya no es bueno vale y bueno en opinión a ustedes que tal les parece este compa en lo personal a mí me agrada me gustan y a lo mejor se vuelve uno de mis favoritos y es bastante genial me gusta pero pues no sé no sé no sé no sé ya veré después por bueno mis cracks espero que este vídeo les haya gustado si es así denle like para los amigos les agradecería muchísimo y por bueno mis cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más bye